La concejala de formación Carmen Romero ha presentado la actividad Villafranca a debate, la primera liga de debates entre centros escolares que se celebrará en nuestra localidad. La liga se realizará en diferentes meses, noviembre, enero, marzo y la final será en mayo. El miércoles 13 de noviembre a las seis y media de la tarde en el Salón de Plenos se celebrará el primero entre el Instituto Meléndez Valdés y el Colegio San José. El tema será el conflicto catalán. El Colegio San José defenderá el derecho a la autodeterminación de dicho territorio mientras que el Instituto se posicionará en contra. La defensa de cada centro se ha decidido por sorteo. El siguiente debate será el 21 de noviembre y en esta ocasión versará sobre la prisión permanente revisable. Sobre su derogación o no, debatirán el Colegio Nuestra Señora del Carmen y el Instituto Fuente Roniel de Fuente del Maestre. Carmen Romero agradecía su implicación a los centros y profesores por la buena acogida e invitaba a todos los centros así como al público en general. Buenas tardes y muchísimas gracias por venir y por atender la llamada de esta concejalía a los medios de comunicación. El pasado mes de octubre presentamos por primera vez una iniciativa desde esta concejalía que se trata de la primera liga de debates que se va a celebrar en tres centros educativos en Villafranca. Pues hoy lo que queremos es presentar los primeros debates que se van a celebrar. Hablamos en su día de que iban a ser los meses de noviembre, enero, marzo y la final se celebrará en mayo. Este mes de noviembre empezamos por los primeros debates y lo que sí queríamos presentar es este cartel porque el próximo miércoles se celebrará el primero de ellos. Estarán enfrentados el Instituto Menéndez Valdés de Villafranca y el Colegio San José. El tema que se va a debatir es un tema de actualidad, es el conflicto catalán a favor o en contra de la autodeterminación del pueblo catalán. El Colegio San José defenderá estar a favor de la autodeterminación y el Instituto estará en contra de la autodeterminación y de la independencia del pueblo catalán. Se celebrará el próximo miércoles a las seis y media en el Salón de Pleno. Poco después de esto, la semana siguiente, celebraremos el próximo debate que será entre el Colegio Nuestra Señora del Carmen y el Instituto Fuente Runiel de Fuente del Maestre. El debate versará sobre la prisión permanente revisable, la derogación o no de la misma y se celebrará a la misma hora y en el Salón de Pleno. Bueno, desde aquí lo primero que quiero hacer es agradecer a los centros educativos que hayan querido participar. También quiero agradecer enormemente a los profesores que se han involucrado en esa tarea porque al final para ellos es un trabajo más y yo creo que al final los alumnos van a ver recompensada esa labor profesionalmente para ellos. Y también quiero agradecer desde aquí que podamos contar este mes por lo menos con un moderador que va a ser Pedro Fernández que nos acompañará estos días y le dará cierta profesionalidad a los debates. Por lo demás, invitar a todos los centros educativos, a todas las personas que quieran venir para que puedan divertirse y estar al tanto de esta liga que se va a celebrar durante todo el curso.